estimado buenas tardes soy maxi quería mostrarles esta playlist que acabo de empezar que yo le llamo de práctica es porque todos los componentes que vamos a ver posiblemente se repitan o sea no es que me olvido una parte ni que le agrego después sino que ya vimos cómo funciona con el agua el diodo cómo funcionan los transistores como fue una resistencia y a medida que vamos agregando cosas vamos a ver vamos a complicarlo un poco más no pero es agregar más datos a los que ya conocemos si yo hago toda una playlist entera de transistores van a llegar a un punto que no van a entender por qué y el transistor tiene muchos comportamientos de hecho yo quería mostrarles acá de ejemplos de que vamos a ver de antes que hemos un diodo también existe diodo bari cap diodo shot key que podremos que son resistencias ntc que son de coeficiente de temperatura por ejemplo capítulo es variables hay tres tipos de tierras diferentes podemos porque se usan y para qué están todas estas cosas no las voy a explicar de golpe en una lista todo junto porque si yo una lista que diga el shot key o transistores o diodos se complica demasiado entonces lo que yo prefiero hacer es explicarles como una rectificación ya entendieron cómo en esa parte del diodo después explicó cómo filtrarla y ya tiene una fuente y lo que voy a hacer también es cada vez que llevamos un concepto por ejemplo de cómo rectificar con un diodo con cuatro o con dos y da igual lo vamos a simular así aprendemos a utilizar multisim que la plataforma de emulación recuerdan la que emulamos y para ver otros datos otros cálculos en electro doc y cómo calcularlos pero no todos juntos sino a medida que vamos conociendo los componentes porque estos componentes si bien funcionan igual que cualquier otro diodo son complejos a utilizar y normalmente requieren de más componentes alrededor no siempre están solos de acuerdo no siempre están solos por eso quería explicarles esta pequeña lista que cómo va a empezar digamos este es una intro de esta lista de producción para que ustedes vean cómo qué es lo que vamos a ver y porque vemos de a poquito las cosas yo cuando explique varias para explicar varias partes del capacitor y voy a dejar de lado la de filtrado después la de cortes de frecuencia les voy a decir para qué es pero no del todo cómo funciona y después en la práctica lo vamos a ir viendo de acuerdo les agradezco que estén conmigo suscríbanse al canal y sigan esta playlist que se va a poner buenísima luego pondré otras playlists donde haremos reparaciones de algunos aparatos otra playlist donde haremos valvulares equipos valvulares ya sea para amplificación para aplicar y demás de audio que me gusta a mí otras de electricidad después vamos a ir de a poquito pero quería mostrarles que yo voy armando algo que sea progresivo para que uno entra en la playlist la básica esta que es una intermedia y después la avanzada y uno entienda para qué son las cosas sobre todo de simulación porque si yo les doy todo un curso de multisim no van a entender nada es preferible hacerlo de a poquito con cada uno de sus componentes que vamos viendo les agradezco mucho por escuchar y buenas tardes ah perdón y me olvidaba un detalle lo mismo voy a explicar con el osciloscopio con inyector de señales o generador de funciones arbitrarias los multímetros con más precisión con fuentes duales todos estos instrumentos los vamos a ir viendo pero no les voy a explicar todo junto para qué son todos estos botones que tiene un montón de botones y funciones que tiene este equipo no les voy a explicar de a poquito muy de a poquito para que entiendan cómo manejarlos en simulación y en tiempo real pero de a poquito bien de a poco de acuerdo porque si les explico todo junto de cómo funciona generar de funciones arbitrarias es un lío no van a entender nada y se van a oler locos y van a abandonar de a poco a medida que vamos viendo cada pequeño diodito cada transistor lo vamos a medir con esto gracias estimados un saludo